¿Qué tal? ¿Cómo estamos los amigos del licenciado Joe Mercado aquí de Joe Mercado Clips? Estamos analizando esta noche la situación de, a mi modo de ver, la metida de pata del gobernador de querer limitar la venta de licores rusos en Puerto Rico. Yo digo que no se puede hacer y digo que no se puede hacer porque limita un derecho libertario y propietario. Y hay personas que ya tienen ese licor comprado para vender y limitar esa venta, para mí es descabellado. Sin embargo, estamos aquí con un compañero y amigo, el señor Luis Cruz, que nos va a decir, tiene un punto de vista diferente y es el punto de vista que yo quiero ver. Luis, cuéntanos. Bueno, mi punto de vista es el siguiente. El gobierno de Puerto Rico lo que quiere hacer que las personas aparentemente no lo han interpretado es ya que el gobierno de Puerto Rico no puede hacer nada para, para, verdad, para de alguna forma protestar y estar en contra de lo que está pasando en Rusia, pues el gobierno de Puerto Rico dijo, ok, la forma mía de protestar es eliminar el alcohol. ¿Por qué? Porque no muchas cosas de Rusia llegan a Puerto Rico. ¿Qué pasa? El gobierno de Puerto Rico lo que quiere es de alguna manera contribuir a estrangular la economía de Rusia, a ver si Rusia cede para entonces no que se acabe, cesar lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Ahí es donde yo difiero de ti, donde yo difiero de ti respetuosamente porque el gobierno de Rusia no va a quebrar porque Puerto Rico deje de vender cuatro palos rusos, vodka, ginebra, de la que se produce en Rusia. O sea, es una medida que yo entiendo que no va a tener ningún efecto, que Putin se le va a reír en la cara al gobernador de Puerto Rico y los comerciantes van a terminar estrangulados. Lo que pasa es que lo peor que puede hacer un ser humano es dejar de hacer, no hacer. Ok. O sea, si no empezamos por los licores, luego quizás hay otros productos que vienen de Rusia y se pueden estrangular. Sé que la economía para algunas personas de aquí se ve un poco afectada porque no van a tener esa bebida alcohólica que el cliente quiere y todo eso, pero debemos ser solidarios con lo que está pasando y de alguna manera Puerto Rico, ya que no tiene el potencial, ya no tiene el potencial para tener una disputa con Rusia, pues de esa manera colaboramos a estrangularle la economía de alguna manera, aunque sea poco, para que eso no suceda. Entiendo tu punto, entiendo tu punto. ¿Qué hacemos con el pequeño y mediano comerciante que tiene una inversión, que tiene unas botellas de licor ruso allí y que este viernes, este sábado, este domingo, se proponía hacer unos chavitos para mantener a su familia y que el gobernador le dice no puede vender eso? ¿Qué hacemos con ese comerciante que no tiene la culpa de lo que está pasando? Mira, en Puerto Rico no se depende del alcohol ruso para beber. La gente, por lo general, el que bebe en Puerto Rico bebe un montón de cosas. ¿Qué bebe? Pues no sé, otros licores y un montón de cosas. Y yo no creo que porque no tenga eso disponible, esa vodka que en específico busca el caballero o la dama que está en la barra, no creo que eso paralice la economía ni afecte demasiado al comerciante. O sea, que tú crees que los chichorros no... Ahora que podemos ser solidarios con los de Rusia y decir no vamos a ingerir el alcohol de ellos por un tiempo para estrangular la economía. Yo creo que podemos ser solidarios de gente allí en Rusia que la están pasando tres veces peor. ¿Y en serio tú crees que el que los puertorriqueños no consuman alcohol ruso le va a estrangular la economía? Bueno, no ha... ¿Ese es lo que tú piensas? No, no ha... ¿Que Putin va a decir, Dios mío, qué voy a hacer sin todos estos recaudos? No, pues mira, yo pienso que este es el comienzo de algo nuevo que quieren empezar a implementar con otros productos rusos. Yo pienso que... ¿Qué otros productos rusos se meten aquí? No conozco que otros productos rusos haya, pero sí sé que pienso que esta es la primera medida como para decir estamos solidarios con Rusia y con Ucrania y no realmente no apoyamos esto y de alguna manera vamos a hacer algo. Vamos a aclarar algo para los que están viendo este video. Luis tiene cara de ruso, es una persona caucásica, blanca, tiene la cara así de tipo... ¿Se acuerdan de los tiempos de Boris Jessly? Pero es puertorriqueño, entonces es puertorriqueño, ¿verdad? Sí, sí. Y no tiene nada que ver con Rusia. No, no tengo nada. Y estás defendiendo a Rusia, pues, por eso. No, no, no estoy defendiendo a Rusia. O sea, estás defendiendo la medida que se toma el gobernador en contra de Rusia. Es que yo pienso que por no hacer es que las cosas llegan a donde llegan. Yo creo que... ¿Tú respaldas al gobernador de Puerto Rico? Yo respaldo al gobernador en esa parte porque si yo fuera el gobernante de esta tierra, yo diría, para, yo no estoy a favor de lo que está pasando y creo que aquí en Puerto Rico no debe haber muchas personas que están a favor. Yo estoy en contra de la invasión Rusia a Ucrania. Estoy totalmente en contra. Lo que estoy en contra es que habiendo cosas más importantes en este país, cosas más importantes que meter mano en este país, como que hoy el gobernador vetó la reforma laboral, como que cada vez que los gasolineros le dan la gana, no suben la gasolina en este país y ya está por encima del margen de edad, que el gobernador no haga nada y le dé con limitar las bebidas rusas. En eso yo estoy en contra. Eso posiblemente también es algo que luce para desviar la atención de las personas para que no se sigan quejando, obviamente, por la gasolina y por otras cosas que están pasando. Pero yo pienso que si tú haces, aunque sea algo que puedas hacer, no es mucho, no lo va a estrangular la economía Rusia, no es que Putin se va a decir, ya, nos jodimos porque Puerto Rico no nos va a comprar el ron. Pero algo que tú hagas es algo positivo que estás haciendo, contribuyendo para evitar que siga esa guerra. Entonces, tenemos dos puntos de vista. Yo creo que el gobernador tiene cosas más importantes que hacer. Tú estipulas eso también, ¿verdad? Claro. Tiene cosas más importantes, pero en vez de no hacer nada, se puso con algo y dijo, aquí nadie va a beber bebida rusa. De hecho, entiendo que lo debería implementar con otros productos que vengan de Rusia. Porque ahora mismo el mundo entero le está cerrando las puertas económicamente a Rusia. Sí, estoy de acuerdo. La compañía Ford, Apple, Ford, Apple, Navisco, Oreo, toda esa gente. Yo no he escuchado a ningún puertorriqueño que diga, nos vamos a morir porque Oreo no le quiere vender la Oreo a Rusia. Pues entonces tampoco me puedo quejar porque aquí no se va a consumir el alcohol. Estoy de acuerdo. Señores, Luis Cruz, van a escuchar más de Luis Cruz próximamente en este canal. Es un amigo, trabaja con nosotros, está con nosotros, tiene una mente brutal, positiva. Tiene una mente que analiza los puntos desde otro punto de vista. Muchas veces me va a hacer la contraparte aquí en este canal. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Esta fue tu introducción a Joe Mercado Clips. Gracias a ustedes. Recuerden ese nombre, Luis Cruz. Prepárate, gente, que viene Luis Cruz. Estamos por ahí.